El ser humano comparte el 98% de su código genético con el chimpancé, sin embargo, el ser humano es la especie más dominante en el planeta. Han fundado civilizaciones y religiones, han descubierto diferentes formas de comunicarse, han construido ciudades y han descubierto maravillosas obras de arte. Nosotros les vamos a hablar un poco sobre lo que es el tercer chimpancé. Acompáñennos. El lugar que ocupamos en el reino animal ha sido definido con bastante precisión hace algunos siglos. Cabe destacar que nosotros pertenecemos al grupo de los mamíferos, ya que tenemos características muy similares, como es el tener el cuerpo recubierto de pelo o la forma de crianza de nuestras crías, en sí muchas otras características más. Pero en sí tenemos algo muy similar con los primates, algo que los otros mamíferos no tienen, como es el que tenemos las uñas planas en vez de garras, el que tenemos el dedo pulgar oponible a diferencia de los otros cuatro dedos y en caso de los machos que tenemos un pene que depende libremente y no está adherido a los dos. Ya en el siglo N, el médico griego Galenio ha logrado ubicar a los seres humanos en una posición notable en las naturales, ya que después de diseccionar a varios animales, se ha dado cuenta que los monos y los humanos tienen un gran parecido en las vísceras, intestinos, arterias, venas y lo más importante, en la forma de sus huesos. Tampoco es difícil situarnos dentro del grupo de los primates, ya que tenemos un mayor parecido con los simios y con los monos. Cabe destacar que entre los simios y monos existen una gran diferencia muy notable, y es que en ella los monos tienen una cola, a diferencia de los simios que no la tienen. Por eso puede ser muy confuso. Según la mayoría de científicos de la segunda hipótesis, nos afirman que los chimpancés y los gorilas son más parecidos entre sí que los humanos. Esto quiere decir que el humano emprendió un camino evolutivo propio a diferencia de los gorilas y los chimpancés. Esto nos deja en una conclusión lógica, en que los chimpancés y los gorilas podemos ubicarlos en la categoría de simios, a diferencia de los humanos que no lo somos. El gorila tuvo que separarse de nuestro árbol genealógico, después de que el chimpancé y el humano emprendieran su propio camino evolutivo. El chimpancé y los no gorilas son nuestros parientes más cercanos, o dicho de otra forma, el pariente del chimpancé no es del gorila, sino los humanos. Para estudiar la genealogía de cualquier par de primates superiores de nuestros tiempos, deben seguirse las líneas que parten de su nombre hasta el punto negro que las conecta. Los números de la izquierda indican el porcentaje de ADN que difieren y los de la derecha son una estimación de millones de años transcurridos desde el momento en el que compartieron un ancestro común. Por ejemplo, el chimpancé común y unos 3 millones de años. Los humanos diferimos en un 1.6% de ADN. Ambas especies de chimpancé nos separamos de nuestro ancestro común hace unos 7 millones de años. Los gorilas difieren en aproximadamente un 2.3% de su ADN de los humanos y los chimpancé y se separaron hace unos 10 millones de años del ancestro común, que luego compartiríamos los humanos con las dos especies de chimpancé. Con el objetivo de situar la evolución humana dentro de un espacio temporal, decimos que la Tierra fue creada hace miles de millones de años. Los dinosaurios fueron extintos hace unos 75 millones de años. Por otro lado, logramos separar y distinguir a nuestros ancestros de los chimpancé y los gorilas hace unos 5 a 10 millones de años. Lo cual, si nos ponemos a pensar, nuestra evolución hace una pequeña parte de toda esta historia. Pero ahora, si nos ponemos a pensar en ese pequeño espacio de la historia, ¿cómo es que lograron sobrevivir tanto tiempo? ¿Cómo es que lograron desarrollarse? Después de tantos eslabones que hemos investigado, tenemos uno en particular que es el Croc Manon. Este eslabón es el que nos deduce cuáles fueron sus métodos de supervivencia, cuáles fueron su tipo de alimentación, a qué es lo que se dedicaba cada uno. Y es a lo que vamos a hablar en este momento. Estas culturas, en sí, no solo esta, sino muchos de los neandertales, homo sapiens, que hemos estudiado, se han dedicado a la caza, recolecta de frutos, y en sí, lo que más les ha nutrido fue cazar presas grandes, ya que el tener la mayor cantidad de alimento les permitía sobrevivir durante más tiempo, aún así, los pelajes de cada uno de los animales les permitía sobrevivir a las épocas de frío. En este tema hablaremos sobre la evolución de la sexualidad. La evolución de la sexualidad se dice o se lleva a cabo mediante el tiempo. Se podría decir, como toda la familia de primates tuvieron una reproducción extensa, que para ellos tener relaciones sexuales, digamos, del público, no les incomoda, ya que hay distintas especies que relaciones sexuales frente a un público, ¿no? Entonces, como los seres humanos, tenemos una reproducción o una sexualidad más cohibida, más íntima, con recelo de que algunas u otras personas nos vieran en el acto sexual. Pasado el tiempo, la evolución de la sexualidad ha ido cambiando y todo lo demás. Para nosotros la sexualidad nos conlleva a que tengamos un linaje para subllevar, para subsistir, ¿no? La evolución sigue y sigue y sigue mientras la linaje de tiempo va avanzando, ¿no? Una de esas preguntas se puede decir, ¿cuál es la diferencia entre el aparato reproductor del hombre o el del primate? En este caso se podría decir que el pene del hombre es más largo que el de un primate porque pasado todo este tiempo, o todo este transcurso de tiempo, el hombre ha evolucionado y ha ido cambiando sus formas de la sexualidad. Como dije, el que tiene un pene más alargado, tiene el testículo, son más grandes, pero el tamaño del pene es un poco más corto. El pene es del címetro, tiene alrededor de unos 6 centímetros a 8 centímetros, no como el del ser humano, él tiene de 12 centímetros en adelante. Otra pregunta, ¿por qué el hombre tiene más masa muscular o es más ancho que las mujeres? Ya, en ese sentido se podría decir que sí. Es más ancho porque para nosotros los hombres tenemos que conllevar gran peso, digamos en distintos trabajos, para un esfuerzo físico más alto que el de las mujeres. El de las mujeres es más, se podría decir, más delicado, en el sentido de que ellos o las mujeres más hicieron para unas tareas domésticas. Es por eso que tiene la contextura un poquito más finita. También se podría decir que para los hombres y para las mujeres, como los animales o los primates, cuando la hembra esté a tiempo o cuando ya esté en celo, como se dice. En los animales es más notorio que se le hincha la parte genital de la hembra y se le nota por medio de las hormonas. En las personas se podría decir que no se puede identificar este caso porque no se puede identificar cuando la mujer está de tiempo, celo o se podría decir que hablando científicamente tal vez de tiempo, pero en este caso no se sabe, no se presenta rasgos físicos como ver que la hembra o las mujeres estén en celo o estén ovulando. La ciencia del adulterio. Ni el matrimonio es un mero simulacro, ni los humanos somos promiscuos, ni los chimpancés tratando de fingir una fidelidad inexistente. En 1940, el Dr. X se dedicó a averiguar los diferentes grupos sanguíneos donde se determinó que el 10% de los recién nacidos es producto del adulterio. Posteriormente, con otros exámenes, se determinó que del 5 al 30% de los recién nacidos son producto del adulterio en Estados Unidos y Gran Bretaña. El adulterio es algo muy picaresco en la actualidad porque sabemos que ningún programa de televisión podría atraer grandes audiencias sin ese pequeño ingrediente. Los sociobiólogos han recurrido a la teoría del juego que consiste en dejar como ganador al que deje mayor número de descendientes vivos. El adulterio se ha basado en grupos de aves como son las garzas, gaviotas y anzares que determinó que estos no podrían sobrevivir sin su pareja puesto que al dejar su nido por ir a buscar alimento estos quedarían solos y los puduelos podrían ser devorados por algún depredador. En los seres humanos, los hombres son más proclives al RSE que son las relaciones sexuales extramaritales puesto que se van al dicho de que en la variación está el gusto con el objetivo de buscar mayor número de mujeres. En un estudio realizado en las montañas de Nueva Guinea se determinó que los hombres se inclinan más al RSE que son las relaciones sexuales extramaritales porque degustan con mayores mujeres. Es su forma de ser. En cambio, las mujeres se inclinan a las relaciones sexuales extramaritales puesto que afirman que su pareja no la satisface completamente sexualmente como un ejemplo puede ser su avanzada edad. Sin embargo, los hombres deseosos de asegurarse de la fidelidad de su mujer inventaron la infibulación que consiste en suturar los labios mayores de la mujer donde el acto sexual se convierte en algo imposible. En la actualidad, la infibulación se sigue practicando en 23 países desde Arabia Saudí hasta Indonesia. Como otro punto, les voy a hablar sobre la elección de pareja y los compañeros sexuales. En el caso de los chimpancés, ellos demuestran no ser tan selectivos como el ser humano puesto que los chimpancés pigmeos demuestran una gran actividad sexual muy intensa, como se podría decir puesto que también se relacionan entre especies del mismo género. En el caso de los humanos es muy diferente porque somos más selectivos a tal punto de darles un ejemplo en el caso del matrimonio buscamos mayor conectividad con la pareja como puede ser la creencia, sus gustos, etc. son puntos de vista que uno busca para tener a su compañero sexual como compañero de vida. Pues bueno, en este punto vamos a hablar sobre la elección de la pareja y la sexualidad. Como primero, vamos a notar o a dar énfasis en un ejemplo que nos dan el cual dice que hay zarigüeyas que prefieren tener sexo con sus primos a tener sexo con sus parientes más cercanos que en ese caso sería su madre si fuera macho o a su padre si fuera hembra y del cual se deriva lo que viene a ser el incesto. Pues bueno, es muy sencillo identificar Ahora, pues bueno, además nos vamos a dar cuenta de que nosotros como seres humanos o la especie humana prefieren mil veces estar con una persona que tenga el parentesco de su madre o de su hermana ya que fuimos criados por una madre y un padre si en el caso fuera un hombre nosotros seríamos criados y apegados más a una, a nuestra madre y bueno, si en el caso de que fuésemos mujeres buscaríamos una pareja que tenga el parentesco a nuestro padre o a nuestro hermano pero que sea casi parecido a él no idéntico. Fuimos allegados a esa persona durante mucho tiempo y al transcurrir el tiempo nosotros necesitamos un poco del cariño que nosotros lo obtuvimos durante el tiempo que fuimos criados por nuestras madres padres, hermanos, familiares además ahora en el mundo actual nos podemos dar cuenta que el ser humano utiliza la reproducción o el sexo como algo normal como satisfacción personal mientras que los animales son muy distintos a nosotros más lo hacen por la reproducción en una jaula vamos a tener que dejar a tres hembras cualquier especie y un macho y a una de las hembras le vamos a colocar un tipo de rocío o una fragancia que tenga parecida al de su madre y nos vamos a dar cuenta de que el macho le va a preferir a la hembra y a sí mismo a las demás pero el macho va a tener mayor excitación por por la hembra que tiene la fragancia de su madre o de su hermana esto es lo que les queremos presentar acerca del libro del tercer chimpancé somos estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo de la Facultad de Ingeniería Carrera de Ingeniería Ambiental estamos representando la Cátedra de Biología con nuestro docente Hugo Seda los integrantes de este grupo son Jorge Naranjo Denis Mejía Joel Rivera y mi persona Andrés Nieto espero que les haya gustado gracias